Resistamos al deseo de criticar. El libro de Sirac en la Sagrada Biblia dice que la lengua criticona y murmuradora es antipática para Dios y para la gente. Que lo es para la gente ya lo sabemos todos, pero conviene recordar que también es antipática para el mismo Dios. Y esto es muy grave. Dice el libro de los proverbios que la lengua criticadora es como puñal de triple filo. Con un filo mata la fama del que es criticado. Con el otro filo mata en el oído del que escucha a la estimación que tenía hacia quien está siendo víctima de la crítica. Y con el tercer filo mata el amor de caridad en el corazón de quien critica. Porque la crítica es como un baldado de agua fría que apaga el cariño que se sienta hacia los demás. No ganamos nada con criticar. Dice la Sagrada Biblia, todo trabajo produce frutos, pero la charlatanería empobrece. A nadie le gusta que le critiquen. Nuestra reacción ante la crítica es ponernos a la defensiva y atacar o alejarnos y dejar de actuar o de intervenir. La persona atacada o se defenderá con furia o dejará de obrar y se apartará para evitar que sigan criticando. ¿Cuántas veces hemos dado las gracias a quien se dedica a criticarnos? Agradecemos a quien nos corrige con caridad, en privado y con delicadeza. Pero para quien se dedica a criticarnos, lo que sentimos no es gratitud, sino enojo, rencor y antipatía. Y lo grave es que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Lo que decimos en el más absoluto silencio se sabrá. Como si lo hubiéramos dicho en la mitad de la plaza. ¿Por qué no decir únicamente aquello que cuando se sepa y se haga público nos atraiga simpatía y no antipatía? Un remedio muy eficaz para ir abandonando la dañosísima mala costumbre de criticar a los demás consiste en evaluar las consecuencias que nos vienen después de haber criticado. La primera es que se nos enfríe el cariño que sentíamos hacia la persona criticada. La segunda, que apenas ella lo sepa y lo más probable es que lo sabrá, pues nada hay oculto que no llegue a saberse, según lo dice el Evangelio. Su amor hacia nosotros se va a disminuir notablemente y quién sabe si logra algún día olvidar lo que dijimos en su contra. La tercera, mala de la crítica, es que una vez quitada la buena fama a alguien, ya será casi imposible lograr que la vuelva a tener. Una mujer se confesaba con un sacerdote diciendo que tenía la mala costumbre de quitar la buena fama a los demás criticándolos. El santo le puso por penitencia ir a una loma donde soplaba muy fuertemente el viento y quitarle las plumas a una gallina y echarlas al viento. Después la mandó que recogiera todas las plumas y se las volviera a poner a la gallina. Por más que se esforzó, no logró recuperar ni la mitad de las plumas. El santo le dijo, Así sucede con la buena fama de una persona. Una vez quitada, es casi imposible devolvérsela otra vez. De toda palabra indebida que diga una persona, tendrá que dar cuenta a Dios el día del juicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!